Yo me llamo Amaya, Arti, Nerea, Izas, Suri. Pues hacemos rock, a mí me costa un poco definirlo, así que voy a pasar a la siguiente. No sé, una batidora de rock setentero, blues, samba, cualquier cosa. Bueno, Arti quería decir que tocamos rock setentero con algún toque latino, algunas canciones. Aunque en realidad tocamos lo que podemos. Hacemos black metal, pero ninguna lo admite. ¡Free the wheel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya was holding the hand And I don't give a damn, you're missing The feeling when you fail I'm gold dripping in the hand Don't tell me that you gon' regret your last moves If there is anything to be sure that makes me feel confused It's like a free game, you come on looking again I wanna play the whole game now, baby Wanna taste it in my hand Can't you feel it? I'll be honest It can be, be done I don't realize Who knows I love you If there is anything more No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no